Yo no sabía que íbamos a hacer porque nosotros a lo largo de estos últimos años lo que sabemos es tocar para ver a la gente bailar. Y entonces, entonces subió la oportunidad de ver este prestigioso lugar y yo no quería perder la oportunidad, pero estaba bien preocupado y qué vamos a hacer porque la gente lo que esté sentado mirando. Pues yo voy a bailar allá en el suelo. La arriba no me vuelve sin que lo vuelve. Pero estamos muy contentos. Venir a Nueva York siempre es revalidar porque no importa en qué parte del mundo, yo que soy nacido y creado en San Dulce, Puerto Rico. Congrejero. Hay quien me dice que yo soy un negro congrejero, pero yo no soy negro, no tengo mucho, ¿verdad? Bueno, la honra de mi familia y de todos mis amigos, mis compañeros, que muchos de ellos vienen de otras partes de la isla. Un aplauso para ellos. Estos son un grupo de compañeros que a lo largo de estos años, ya la verdad que está puertorriqueña, aunque no la conozca mucho tiempo novia, tiene treinta y pico de años. Bueno, lo que quería decirles es que estoy muy contento por haber visto a mi hijo tocar aquí y recibir el cariño que ustedes. Antes de que me naciera, yo soñaba con conquistar Nueva York. Ahora me alegro que no estoy conquistando. Y quiero, perdonando, ¿verdad? Y perdónenme el atrevimiento, quiero saludar a más de todos ustedes. A mi primo, que me vio chiquito, siempre ha vivido aquí en la ciudad de Nueva York. Y tal vez, pues, soñaba con que algún día algo así iba a llegar. Ahorita yo me voy afuera con su esposo. Así que para mi primo de Junior, criado en la Cinto de Inés, aunque ahora viven en Bronx, vamos a hacer este tema para todos ustedes. Este tema de cualquier parte de donde vengan ustedes. Yo espero que casi todos de Puerto Rico. Pero si vienen de otra parte del mundo, nosotros tenemos amor para todo el mundo. Y Celsia también. Vamos a hacer este tema que habla de lo que hay que ir a buscar a la calle todos los días. a ser mejores personas, mejores ciudadanos del mundo. Y vamos a poder trabajar con el calentamiento global para que los hijos de nosotros y de nuestro nieto tengan un futuro en este mundo. Para todos ustedes, este tema lo grabó en 1987 con nosotros, Andy Montañez. Le dimos este trabajo, esta misión a Joe Buzal y para todos ustedes, ciudad ciudadano que todo el mundo debe buscar en la ciudad del mundo donde viva. para todos ustedes, perdón, un gusto deongruense. ¡Gracias! 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 ¡Fue el mundo! Voy para allá, pa' la venida, pa' buscar, pa' buscar. Vaso a un Woah Ultra, a la brinda, y a ver la... Que yo me voy, yo me voy, yo me voy, mira que yo me voy En esta otra avenida, a buscar la gente linda Que me está impedida, voy para la avenida Va a buscar la gente, va a subir la mano No pide, no pide, no pide, no pide, no pide, no pide Su gente que está querida, que no me va a limpiar Que yo me siento, no pide, no pide Cuenta llama la avenida, a buscar la gente Va a buscar la gente, va a subir la mano No pide, no pide, no pide, no pide, no pide Entonces que te guarda, cuando la rollo mira Que va a probar, yo me digo que yo me voy Cuenta llama la avenida, a buscar la gente Va a subir la mano a la vida, ya verás, ya verás Voy para allá, que si tú quieres traer pa' acá Yo me sigo, yo me lo digo Que el cariño mío no tengo más Voy para allá para la avenida, a buscar, a buscar Va a subir la mano a la vida, ya verás, ya verás Los campos en dulce de la vida, busca el petróleo de la vida Voy a llegado, adiós, ya verás, ya verás, ya verás Con el cariño mío no tengo más Y tú quieres volver, volver de Chihuahua, ver dónde va Y te vayas y te vayas, y te vayas Y te vayas y te vayas Y tú quieres volver, volver de Chihuahua, ver dónde va Y yo no me vayas, que me vayas a gozar ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Agua ¡Gue, gue, 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 gue! ¡Ah, ay, baby! ¡Let me go! ¡Gue, gue, 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 gue! ¡Preis! ¡Gracias! 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 ¡Que se denle al aplauso en Puerto Rico! No quiero a mí que salas a un mar en aquel mar, voy a respirar. Yo de la círcula y lo santo en tu abrigo de las nubes. Con el sentido del ritmo, para bailar y gozar. Y a mi madre se pido en la mano, cuando va a cantar en mi cara. No quiero olvidar que el ritmo y la mano, son dos ciudades que son como en Paraguay. Y para la linda. Pero mi boli, pisamos los pantalones, para las mexicanas. Con la círcula y lo santo igual y lo querrás como en Paraguay. ¡Vamos arriba, señores! Y para las Сейчас, en la círcula y lo santo igual y lo querrás como en Paraguay. Y para el aire. Y para el aire. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¡Enjoya! ¡Great concert! ¡Awesome concert! ¡Vamos a vosotros! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? No, no, no. ¿Por qué hiciste? ¡No, no, no! ¡Vaya! 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 ¡Saludo el Honorable José Rivera! ¡Vamos! ¡A mucho barco! ¡Vaya! ¡Vaya! oye despierta estamos buscando estamos buscando mira que esta aqui ustedes no se pierden una san jose en la casa tu no te pierdes nada no te pierdes nada